La segunda etapa corresponde a la ejecución. Esta se realiza el día del evento. Es importante reconocer que la metodología va a tener una serie de elementos o requisitos para esa ejecución. Se van a establecer mesas para el café, donde se podrán tener hasta 10 participantes. La metodología se contará siempre con un kit básico que estará creado en una estructura que da la palabra a los participantes, fichas bibliográficas, esferos para escribir. En determinado momento se entrega material para hacer dibujos y sacar conclusiones. La metodología siempre va a honrar tener una persona líder de mesa, quien nosotros llamamos el facilitador o anfitrión, que será la persona que siempre pernotará durante los movimientos de los demás viajeros o personas que toman el café. Él siempre estará estático y los demás participantes si estarán navegando o rotando en las otras mesas de café. Se van a establecer preguntas y cada mesa va a orientarse alrededor de una pregunta, donde se genera un proceso de diálogo y conversación para escuchar la apuesta individual y generar la apuesta colectiva. Para recrear la metodología se tienen tres grandes momentos. Una fase de alistamiento por parte de la firma de consultoría, que es previo a la llegada de los participantes, donde se clasifican las mesas por color, donde están debidamente enumeradas, donde existen listados de participantes asociados a las mesas, donde se dispone el material que requieren los participantes para ambientar la metodología y donde siempre se garantizará un tema de ambientación en términos de música, de café, de aromáticas y pues todos esos elementos que se ponen alrededor para compartir un proceso de diálogo alrededor de un café. ¿Qué es lo que busca la metodología? Llevarnos a un espacio de conciliación empático, donde podamos expresar libremente nuestras puestas, pero que al final del ejercicio podamos sacar una conclusión. Cuando se tiene esta fase de alistamiento lista, pues ya se hace el desarrollo metodológico, él está soportado por preguntas abiertas, poderosas, que fueron construidas con el cliente en la etapa 1, en esa alineación donde se determinó la intención de la metodología y sus entregables y las preguntas obedecen a los resultados obtenidos en esa mesa de trabajo con el cliente. Al finalizar la metodología, siempre cada mesa va a tener unas conclusiones que van a estar escritas, que van a recoger las ideas principales de todos los viajeros que estuvieron visitando las mesas de preguntas y estará acompañada de un dibujo o una representación gráfica donde también se permite reconocer cuál es la gran conclusión que tiene el equipo participante en torno a la pregunta planteada. La actividad siempre cerrará con el compartir de las conclusiones por parte de los diferentes líderes o facilitadores de mesas y estamos garantizando que al final del ejercicio cada una de las personas que participó de la metodología pueda reconocer cuál fue su puesta individual pero también qué fue lo que construyó todo el equipo participante del método. ¡Gracias!